Y nos latió mucho para que nuestra hija adopte a ese perrito que tanto desea. Sí, siempre he querido tener un perrito. Nos da muchísimo gusto que se hayan decidido por la adopción y no por la... Ay, sí, se llama Ángel. Le encontramos abandonado en un lote valdío y aquí nos hemos encargado de cuidarlo, de atenderlo y de educarlo para que se integre en la familia. Qué bonito. Sí, está hermoso. ¿Pero traemos la que haga adoptar a un cachorrito? Ah, mucha gente viene buscando a un cachorrito. Ángel lleva con nosotros un tipo, pero le aseguro que es un animal muy amoroso. Sí, ma, ya se ganó mi corazón. Ángel, es el que quiero adoptar, please. Está bien, Marisol, pero te recuerdo que queramos que tú lo vas a cuidar, lo vas a alimentar, a pasear, a limpiar... Sí, ma, y lo voy a hacer con mucho gusto porque ya lo amo. Le aseguro, Fernanda, que no se va a arrepentir de darle una garanje. Le dije a Marisol que no le iba a adoptar un perro hasta que él fuera grande y no fuera una niña. Y no lo vea como un juguete. Le aseguro que va a ser la mejor compañía para su hija. Bueno, pero antes de llevárselo a casa, nos gustaría ir a conocerla. Es parte del protocolo de la adopción. ¿Tendría algún inconveniente en que fuéramos a visitarlas para ver si Ángel puede estar en su casa lleno de amor y con seguridad? Claro que sí, sin problema. ¡Ay, qué bonito! Estás feliz, me voy. Como pudieron ver, el patio es grande, tiene mucho espacio para que Ángel se mueva con facilidad. Sí, no solo esa, Fernanda, sino que también se respira un ambiente muy agradable aquí en toda la vida. Sí, cuentan con un patio donde va a poder correr Ángel, no va a estar encerrado. Pero Ángel es un perro de tamaño considerable, por lo que no es apropiado para espacios pequeños. Créanos que Ángel será recibido por nosotros como miembro más de nuestra familia. Entonces, ¿sí nos van a dar la adopción, Ángel? Díganme que sí, please. Claro que sí, Marisol. ¿Las esperamos mañana para recoger a Ángel en el refugio? ¡Eh, qué padre! ¡Qué padre! ¡Ay, ya sabía yo que nos estabas esperando a que regresáramos! Y ya estamos aquí con excelentes noticias. Ya pudimos comprobar que en la casa de la señora Fernanda es un lugar seguro para ti. ¡Y te van a adoptar, Ángel! ¡Ya tienes una familia! Sí, nosotros también estamos muy contentas, Ángelito. ¡Por fin vas a tener una familia! ¡Eso, guapo! ¡Eso, guapo! ¡Muy bien! ¿Verdad que Ángel va a poder cenar junto a nosotros, ma? Yo me voy a encargar de limpiarle su plato con coruquitas para que no comas solito. Ya veremos, Marisol. Primero nos tenemos que adaptar. Antes de pasar por Ángel, tenemos que ir a la tienda de mascotas para comprar todo lo que necesitamos. Su plato, alimento, unos juguetes y mandarlos en la placa con su nombre. Sí, hija. Mañana nos levantamos muy temprano para que nos alcance el tiempo para hacer todo. Me da tanto gusto verte así, tan renunciasmada. Me siento muy feliz, madre. Si André había aquí, yo tengo ni un peli. Julio, mi amor, qué raro que llegas. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Aunque recibí una noticia que no me esperaba. No me digas que te tocó el recorte. No, todavía conservo mi empleo, afortunadamente. Pero no me pude negar a una petición que me hicieron. Me van a cambiar de sucursal. ¿Quieres decir que...? Que nos vamos a ir a vivir a Monterrey, porque voy a trabajar allá. Ya nos vemos, don Pascual. Ya nos fueron todos. Sí, sí. Nos vemos mañana. Que tenga bonita velada, ¿eh? Sí. Con cuidado, que les vaya bien. Yo ahorita les doy de cenar a los perros. Los cuido bien y los guardo en sus jaulas. Muchas gracias. Gracias, don Pascal. Buenas noches. Buenas. Estoy cansada. ¿Qué es la Bárbara? ¿Pero? ¿Cómo andan bien? Sí. Me voy a extrañar mucho a Angelito, pero me reconforto saber que va a llegar a un lugar lleno de amor. No se vayan tan deprisa, preciosas. No, no tenemos nada, ¿eh? Por favor, por favor, no, no se dan daño. Pero yo no me quiero ir, papá. Nadie nos preguntó si queremos ir o no, Marisol. Es una orden que debemos obedecer y ya. Tu papá tiene razón, hija. ¿O quieres que lo corran de su trabajo? Si mi milagro se ha librado de los recortes. No, no quiero, pero tampoco quiero vivir en otro lado. Es mejor que dejes de llorar y te vayas haciendo la idea de que nos vamos a cambiar. A más tardar ese fin de semana. ¿Qué? Está bien, Julio. Vamos a preparar y apacar todo lo de nuestra mudanza para mañana. Pero, ¿y Ángel, ma? ¿Quién es Ángel? Es el perro que mañana vamos a adoptar. No podemos dejarlo. Por supuesto que lo vas a dejar. No podemos cargar con un perro. Pero, papá... Pero nada, Marisol, ya. Fin de la discusión, ¿ok? Y olvidas de ese animal. Ya les dije que no tienen que asustarse. Al contrario, estoy aquí para su servicio. ¿De qué hablas? Le da cuenta de que tienen que pagar por su seguridad para que no les pase nada. Les diría que una módica cantidad, pero, pues, hay que escatimar con la seguridad de uno, ¿no creen? Por favor, no nos extorsionen. Nosotras tenemos un refugio de perritos. No tenemos dinero. Ay, mamacita, si bien que reciben todo el dinero que les donan, y no debe de ser poco, porque para pagar la casa y mantener a tanto animal, ¿qué es su comida? ¿Qué es sus enfermedades? ¿Qué es sus juguetes? Apenas nos alcaza para los gastos fijos. Además, ese dinero que donan es para los perritos. Pues, precisamente, por sus perritos es que se tienen que caer con la cota. No vaya a ser que por pichicata su refugio sus perritos aparezcan achicharrados algún día. ¿Me oyeron? Por favor, no se metan con los perritos. Ellos son seres inocentes. Por favor, no sean insensibles. ¿A nosotros nos dicen insensibles? Nosotros no somos los que estamos valorando más el dinero que la protección de sus perritos. Este barro es peligroso. Pasan cosas fatales. Pero si ustedes están con nosotros, nadie les va a hacer nada. Es que no tenemos para pagarte. Para que vean que no soy tan... ¿Cómo me dijiste? Insensible. Les voy a dar unos días para que oculten lo de su cuota. Pero vengan. En lugar de lamentar. Vámonos. ¡Ay, sí! ¡Sí, ya lo que sé! ¡Ángel, ángel! ¡Ángel! ¡Eh! ¡Guapísimo para tu familia nueva. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Pero más bien encontraron el mundo mundial! Te voy a tomar unas fotos para subirlas a la página como una historia. De adopción. ¡Ángel, feliz! ¡Ay, sí, ya lo que sé! ¡Qué guapo! ¡Perfecto! Hace horas que tenían que llegar por Ángel y no ha llegado nadie. Y no creo que lo haga. No puede ser, Bárbara. Se me rompe el corazón de ver a Ángel así. Todo afligido y triste porque me lo dejaron plantado. Sí, a mí también. No puedo creer que haya gente tan inhumana que juegue con los sentimientos de los animalitos. Porque los animalitos sienten y mucho. Mira, Ángelito, se quedó todo vestido y alborotado. Sí. Pero pues por algo pasan las cosas. Y una adopción no debe forzarse. Si esa gente no se apareció o ni siquiera se molestó en llamar o escribir una explicación, es porque simplemente ya no quisieron. O ya no pudieron completar con la adopción. Pero no se detuvieron a pensar en la decepción que le causarían al pobre Ángel. Claro. Tan emocionados que estábamos que Ángel iba a tener una familia. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a subir las fotos de Ángel para que toda la gente sepa que no vinieron por él como lo habían prometido. Ni modo, Ángelito. Pero ya no estés triste. Nosotras te vamos a seguir queriendo mucho, mucho, todo el tiempo que permanezcas en nuestro lado. ¡Oye! Está padrísimo el dije de hueso que le mandaste a hacer a Ángel, Eloisa. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, en la tienda de animales trabajan con muy buena calidad. Y por eso lo mandé a hacer acá, aunque nos queda un poco lejos del refugio. Ay, ya quiero llegar para haberse lo puesto a Ángel. Sí, sí, sí. Ay, corre, tal vez. Corre, que nos deja. ¿Entonces te vas a volver a ir solita con Carmelo, amiga? Sí, Dina. No me mando a Carmelo desde que empezamos a tener relaciones. Sí. No veo nada más en querer estar con él. Claro, siempre que se pueda. Ok, mira, no te lo digo porque sea algo malo, pero me da muchísimo gusto que estés muy feliz. Soy una afortunada porque amo a Carmelo. Y él me ama a mí. Y hablando del rey de Roma, Carmelo, que se asoma. Ahí viene. Bueno, yo me voy a comprar unas planchitas y me voy para mi casa, ¿vale? Sí, gracias. ¿Listo, Bebú? Acabo de confirmar que yo me lo voy a hacer en la casa un mal rato. Ya va a estar sola, estoy bien. ¿Cómo vas a salir con qué te vas a arreglar? No, no, no. Fuera nada, Carmelo. Yo me le hice estar contigo. Eso menos que el fin pasa. No le hemos pasado el lobo. Dije que así iba a ser si te decidías a pararme conmigo. Sí, Carmelo. Te amo. Y por eso fue que acepté que empezáramos a tener relaciones. Y desde ese momento siento que tomo mucho más. Cuando has nacido tan entregado, a mí me encanta estar haciéndolo contigo. Y así va a ser siempre. Dios, amor, es verdadero. No las veces que te quieras, yo voy a estar puesto para ti, ¿ok? Pero, ¿sabes qué? Ya mejor hay que apurarnos porque se va a ser tarde para mi entrenamiento de disuelta. Ok, amor. Vamos a apurarnos para que no llegues tarde, ¿ok? Ok. Vale. Graciela, hija. Uy, mamá, me espantaste. Cállate que vas a despertar a tu papá. ¿Dónde andabas? ¿Por qué llegas hasta ahorita? Ay, es que me quedé en la biblioteca, estudiando con Dina, haciendo un trabajo que nos dejó el maestro de química. Es que no te había comentado, pero el maestro dejó un trabajo para subir la calificación minestral. Y no te quise decir porque, pues, ¿ya ves cómo se pone un papá y no lo quise hacer enojar? Hace mucho que llegó. Sí, tiene un rato que llegó, solo que estaba echando su coyotito a lo que yo terminó de hacer la comida. Y en cuanto llegó, me preguntó por ti. Tuve que inventarle que fuiste a llevar unos catálogos a tu tía Cleo. Ay, muchas gracias, mamá. No me gusta echarle mentiras a tu papá. Por favor, hija, no lo hagas enojar. ¿No era más fácil que se vinieran tu amiguita y tú aquí a la casa a estudiar? Sí, ya sé, mamá, solo que se me pasó y... Pero no me lo pasé así. ¿Qué pasó, amor? Ya está la comida. Moro de hambre. Sí, viejo. Vete a lavar las manos. Y tú, cámbiate ese uniforme para que tu papá no sospeche nada. Sí. Eres la mejor, gracias. A ver, Ángel. Ay, pena que te ponga la placa que especialmente mandamos a hacer para ti. Ay, ya, para que no estés triste, ¿sí? Ay, qué guapo, Ángelito. Te vamos a tomar unas fotos y vas a ver que pronto vas a conquistar a una familia que sí te va a querer adoptar. Y así todos van a saber que eres un ángel y se van a pelear por tenerte con ellos. Sí, te quedas a todo. ¿Le tomamos la jetón? Ven, 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 ven. Eso, muy bien. Esta, mira, pero, ven. Ay, yo pensé que en la placa iba a animar a Ángel. Se debe sentir muy mal por el desprecio. Desde que esa gente sin alma se burló de su ilusión de pertenecer a un hogar. Lo he visto desganado, como apachurrado. No sé, muy triste. Ay, dichosos los ojos, muchachonas. ¿Cómo están? ¿Ustedes otra vez? Sí, les dije que les iba a dar unos días para que reunieran sus cuotas de protección. Y aquí estoy, para que nadie se pase de lanza con ustedes ni con sus perritos. Pero es que no les podemos pagar. Nuestro refugio no es un negocio. No tenemos dinero. Lo hacemos por amor a los perritos. Ustedes están en mi territorio. Y todos los que están en mi territorio pagan por protección. No vayas a que le vaya a pasar algo a tu casita peluda. A ver, por favor, déjanos seguir con nuestra labor, ¿sí? Nosotros no nos metemos con nadie ni le estorbamos a nadie. Papá, es que esto es lo que yo les ofrecí. La paz. Pero hay a ustedes, ¿no? Les quise hacer el paro. Vámonos. Esas perras van a saber que nosotros no estamos jugando. Uno no quiere hacer estas cosas, pero la gente no entiende. A ver, prepárense para los hot dogs. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, por favor! Oh, por favor. El fuego está controlado Ahora estamos sacando a los últimos perros del refugio Voy a verlos Y eso ayudó a que no se expandiera el incendio Lástima por las pérdidas materiales Vamos a llevar los perros a la barrera de la alcaldía Está bien, mañana mismo voy a la alcaldía a reclamarlos Y curar a los que están heridos Y que reciban terapia para que así superen el susto La mayoría de los perritos están ilesos Pero todos están asustados y llorando Esos desalmados no tuvieron corazón para atacar a estos seres inocentes Hagan su denuncia Lo haremos Pero yo creo que vamos a tener que buscar otro lugar Para seguir con nuestra labor de rescatar Y encontrarles un lugar a los perritos Sin que los pongamos a riesgo ¿Al fin no está? ¿Cómo que no está? No, no está Ya busqué entre todos los perritos rescatados Me fijé bien y es el único que no está No, no, no puede ser No, seguramente se asustó y huyó Y no tenemos que buscarlo Gracias Hola, hola Me das unos cronchitos con muchísimo chamoy y mucho limón Por favor ¿Quieres? ¿Te gusta? No, gracias Yo estoy llena por la tarta de mi lanesa que me comí Oye amiga Yo desde que estábamos en última clase Traí un antojo de cronchitos con mucho chamoy y limón Qué bueno que ya salimos para comerlos Gracias Me está bien la gloria No sé si sea por el antojo Pero están riquísimos Pues no eres la única que se las está favoreando Mira Oh, mi vida Pero ni modo que sigas comiendo del suelo Mira, te voy a dar de los míos Y estos sí están limpios así Así que vamos a ver mejor Oh, ¿eh? ¿Otra? Esto está bien bonito Sí, es hermoso Cecilia, vámonos Sí, Carmen No, nada más déjate a mi darle de comer a este hermoso perro No, a ver Órale Perro amoroso Sáquese Ey, ni te lo pongas al brinco Es que tengo lo peor Perro sarnoso Adiós, amiga Es que no hagas eso No, no Pásala bien chino Te llamo Vamos Me hubiera encantado ir a la serie del Caribe Este año fue en Mazatlán Pero pues mis papás no tuvieron dinero para ir Yo no lo conozco Pero me late que es bien padre Nunca he visto tal de series Dice naranjado tan bonito Pues como salen las redes sociales de las fotos que suben de Mazatlán Pues sí Este año el torneo fue allá Pero mis papás prefirieron ahorrar Para irnos en vacaciones de Semana Santa Como ya son de Mazatlán De ahí que te gusta jugar béisbol, ¿verdad? Que sacaste de tus papás La verdad sí Pero ¿sabes qué? Vámonos Paso a dejarte tu casa Y ya de ahí me voy a mi entrenamiento Sí, amor Vámonos ¿Entonces qué vas a comer ahorita? No sé, ¿tú crees? Graciela A ver, me embarca ¿Me quieres decir qué horas son estas de llegar? Hace mucho que terminaron las clases Pues porque me fui con mis amigos a dar la vuelta a la plaza Y me tardé un poquito Pero saliendo de la escuela Le mandé mensaje a mi mamá Sí, me mandó mensaje Bueno Pues donde me entere que andas saliendo a solas con tu noviecito ese Y que todavía me sabes con tu domingo 7 No te la vas a acabar, ¿eh, Graciela? No, no, no ¿Cómo crees, papá? No, todos andamos juntos Todos los cuates en bola Siempre, ¿no? Bueno, a lavarse las manos para comenzar a merender Sí, ma ¿Hija? ¿Por qué se despierta? Es la madrugada Me sentí a mal, ma Y vine al baño Me desperté cuando saliste ¿Vomitas? Sí, ma Toda la merienda me la comí con algo de asquito Y encima la regañesa que me pegó un popo hace rato Y me cayó de peso Voy a preparar tu hotel para que se te asienta la historia No, no, no Yo sí me voy a pasar y me siento mejor Y mejor vamos a dormir, ¿no? Está bien Pero cualquier cosa me avisas Sí, ma Descansa Vale, perro pulvazo Órale 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 Gracias por ver el video No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video